No inventen chicos, yo no soy una experta en cocinar, pero de verdad que esto me quedó muy rico Me quedó muy rica la barbacoa y el consomé, que no se los pude grabar ayer que estábamos en la charla Está muy rica mi barbacoa, la verdad me quedó muy rica, sabe a birria Aquí se siente el sabor del vinagre Y pues es la, como ven si ya vieron el video, si ya vieron el video en mi canal de recetas a Lili Amada y más Búsquenlo como barbacoa de borrego Y aquí pues en este canal les subí detrás de cámaras, pero les quiero compartir esto Que iba a grabar en vivo, pero estoy comiendo tan rico chicos O salsita Ya ven que no se mira igual en los videos, son en vivo Más aquí Ay un poquito de sal Buen provecho chicos, por favor háganlo para navidad, está muy rica Yo les digo, no sé cocinar, pero Este Ahí con las ideas de todos que me dieron en el grupo Molcajete Hice esto y está delicioso Delicioso Y miren, es la agüita de la barbacoa, eh De la del vapor Bueno pues vean el video, ok Cuídense, que estén bien A ver si se los dejo aquí en comentarios fijos Para los nuevos que lleguen a este canal Bueno pues